La Universidad Vasco de Quiroga busca continuamente expandir tu formación académica y así cumplir con su misión y con el legado que dejó nuestro fundador, el ingeniero César Nava Miranda. Inspirados por nuestro guía espiritual, Vasco de Quiroga, desde su fundación en 1979 mantenemos la vanguardia en la innovación educativa y hoy en día brindamos como oferta académica distintos posgrados para que la sociedad continúe su formación académica de forma permanente. Esta amplia oferta educativa que se da en los posgrados de la UBAC se encuentra dentro de las principales áreas de formación profesional entre las que se destacan negocios, educación, nutrición, psicoterapia, derecho, arquitectura, diseño, tecnología e ingenierías. Además, contamos actualmente con dos doctorados que cumplen con los más altos estándares de calidad académica. Contarás con un claustro de docentes cuya tenacidad, determinación y aspiración buscan generar en ti a nuevos maestros y doctores con un alto grado de responsabilidad social. A lo anterior se suman nuestros múltiples servicios para los alumnos. Un excelente centro de idiomas, actividades culturales, intercambios internacionales y la participación de profesores tanto nacionales como internacionales por medio de clases magistrales en línea. Estamos seguros, el camino al éxito se forja a través de logros, experiencias, conocimientos, práctica y fortaleza. Por eso la Universidad Vasco de Quiroga se ocupa de la evolución, del progreso y sobre todo de tu profesionalización continua. Ven a ser parte de la UBAC, donde nos inspira la fe, nos alienta la esperanza y nos guía la caridad hacia quienes menos tienen, pueden o saben. Somos UBAC, profesionistas que mueven al mundo. Gracias. 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 Gracias.